de las FARC. Buenas noches, la noticia del día gira en torno a nuevas reacciones por la muerte de 11 miembros del ejército a manos de las FARC en un hecho que dejó también dos guerrilleros muertos. Ahora es la Unión Europea la que considera que este ataque de las FARC es un serio obstáculo en la necesitada reconciliación de Colombia. El comandante del ejército, el general Jaime Lasprilla, dijo que este fue un ataque premeditado y violatorio del derecho internacional humanitario y así lo confirmó el dictamen de medicina legal que arroja que lo sucedido en efecto fue una emboscada. Desde la Habana, entre tanto, las FARC insistieron en que hubo un enfrentamiento producto del asedio del ejército que según dicen no ha cesado desde que las FARC declararon la tregua unilateral e indefinida y rechazaron que el presidente ordenara reanudar los bombardeos a su juicio asusado por el fiscal general de la nación. De esta y las siguientes noticias hablaremos en la presente emisión de CMI. Comandante del ejército confirma que ataque en el Cauca fue premeditado y dice que las FARC deben tomar en serio el proceso de paz. Informe de medicina legal confirma que sí hubo emboscado de las FARC en el Cauca. Qué difícil no ponerse furioso, no morirse de rabia cuando uno ve a esos soldados asesinados por las FARC. Presidente Santos no oculta su indignación por el ataque de las FARC en Cauca. FARC advierte en que habrá nuevos enfrentamientos si no hay cese bilateral al fuego. Ex guerrillero salvadoreño Joaquín Villalobos afirma que ataque de las FARC fue un error en contra del proceso. Vicepresidente Vargas Lleras pide ponerle un plazo a las FARC. Trasladado ex ministro Sabas al búnker de la fiscalía en Bogotá. Azonal anuncia nuevo paro judicial en todo el país. Vaticano confirma gira del Papa por Sudamérica. Carlos Baca anota en triunfo del Sevilla sobre el Zenit. Jackson Martínez hace historia en la Liga de Campeones. En un flash les revelo todos los detalles de la agenda real de Paulina Vega Diepa, la actual Miss Universo, cuando visite por primera vez Colombia como soberana de la belleza mundial. Nos vemos al final de la emisión en las noticias del entretenimiento. La Unión Europea emitió un comunicado en el que insta a las FARC a renunciar a la violencia y a demostrar un claro compromiso por la paz, tanto en actos como en palabras. La Unión Europea hace además un llamado a las partes a superar las diferencias porque el impulso generado por los valiosos pasos de los últimos meses para desescalar el conflicto no debe perderse. Durante el día, decenas de personas mostraron su solidaridad con las familias de los 11 militares muertos por las FARC en el Cauca, llevando flores y mensajes a la sede militar en Cali, desde donde han sido llevados los cuerpos a sus lugares de origen. Y el comandante del Ejército dijo que las FARC han violado la confianza del pueblo colombiano y la mano tendida del presidente Santos. Según la esprilla, las evidencias halladas en Timba, Cauca, apuntan a que el ataque del que fueron víctimas, los uniformados, fue planeado y que se trató de una emboscada. Hablo de que fue un ataque planeado, un ataque deliberado, un ataque premeditado precisamente porque las tropas se encontraban en control militar de área, se encontraban realizando una operación de registro, estaban haciendo presencia precisamente ahí para proteger a los colombianos. El comandante del Ejército aseguró que el hecho es prueba de cómo las FARC incumplieron su compromiso con el cese del fuego unilateral y minaron la confianza de los colombianos. Un hecho violatorio de esos compromisos frente a la mano tendida del señor presidente de la República y la confianza del pueblo colombiano. Esto no puede ser de verdades y de acciones a medias, esto no puede ser de hechos a medias, sino tiene que ser de compromiso con los colombianos. Añadió que en la zona donde ocurrió el ataque hay un despliegue especial del Ejército y que actuarán con determinación para hallar a los responsables de la muerte de los militares, quienes según las autoridades son la columna Miller Perdomo de las FARC. Y entre tanto, las investigaciones adelantadas por el Instituto de Medicina Legal determinaron que los 11 uniformados fallecieron por armas que fueron disparadas desde diferentes ángulos, lo que confirma la versión de que fue una emboscada. El director nacional de Medicina Legal comprobó científicamente que los uniformados en Buenos Aires, Cauca, murieron en una emboscada. Las trayectorias intracorporales que tenían todos estos cuerpos correspondían a diferentes ángulos de trayectorias. Dice que fueron atacados con armas de corto y largo alcance, además de explosivos. Todos los cuerpos de los miembros de la Fuerza Pública presentaban lesiones por artefacto explosivo. Se pudo determinar por los estudios de balística que ese tipo de artefacto corresponde a granadas de mano. En seis de los diez cuerpos presentaban lesiones producidas por proyectil de alta velocidad. En uno de los diez casos se encontró que el cuerpo presentaba lesiones por proyectil de baja velocidad. La mayoría de los heridos se recupera satisfactoriamente. Los cuatro más graves se encuentran en la clínica Valle de Lili. De los soldados heridos recibidos el día de ayer, cuatro se encuentran aún en la institución. Uno de ellos en estado crítico con pronóstico reservado en la unidad de cuidados intensivos, con una lesión neurológica severa. Mientras tanto, con honores, fueron despedidos los cuerpos de los últimos cinco soldados y un suboficial en la base aérea Marco Fidel Suárez de Cali. Todos fueron trasladados hacia sus ciudades de origen. De otro lado, un grupo de ciudadanos y militares retirados se reunieron afuera del batallón Pichincha en Cali para expresar su solidaridad con los soldados muertos a manos de las FARC. Y desde Cartagena, en Bolívar, el presidente Juan Manuel Santos confesó la indignación que sintió tras el ataque de las FARC a los militares en el departamento del Cauca. Sin embargo, aclaró que la rabia debe ser canalizada hacia algo productivo para el país. Tras el brutal ataque de la guerrilla de las FARC, que dejó 11 soldados muertos en el Cauca, el presidente Santos relató lo que sintió cuando se enteró. Yo pensaba cómo reacciona uno frente a esa situación y frente a ese sueño que yo tengo de la paz. Y viene uno a la cabeza consejos de grandes pensadores. Y algunos decían, mire, el gran ganador, el que pelea y gana, nunca se pone furioso. Y yo decía, qué difícil no ponerse furioso, no morirse de rabia cuando uno ve a esos soldados asesinados por las FARC. E hizo una reflexión. Está bien ponerse furioso, pero canalizar esa rabia hacia soluciones productivas. Y eso es lo que tenemos que hacer los colombianos en este camino tortuoso hacia la paz. Reiteró la necesidad de llegar a un acuerdo de paz para evitar este tipo de hechos violentos. Desde La Habana, alias Pablo Catatumbo, negociador de las FARC en la mesa de diálogos de paz, aseguró que mientras no haya un cese, el fuego bilateral, el gobierno será responsable de las víctimas que puedan surgir en nuevos enfrentamientos. Informe con nuestra corresponsal Anisley Torres. La delegación de paz de las FARC advirtió hoy desde La Habana que el gobierno será el único responsable por las víctimas de los enfrentamientos. Si persiste en su negativa de un cese bilateral de fuegos, la insurgencia pidió sensatez y cabeza fría a su contraparte. Dadas las circunstancias con la negativa del gobierno a firmar el cese bilateral del fuego, el único responsable de las víctimas que se están generando por la persistencia de la guerra es el Estado. Es hora de reflexiones serenas y no de decisiones belicistas. La guerrilla desmintió las versiones oficiales que dicen que lo sucedido en el Cauca fue un ataque deliberado de las FARC. Preguntamos a los compañeros que están en el área qué era lo que había acontecido. Dado que se escucharon informaciones del presidente y otros altos representantes del gobierno diciendo que había sido una acción premeditada y ordenada desde La Habana. Eso es falso. El grupo insurgente criticó la actitud de Juan Manuel Santos, pues a su juicio el presidente tuvo una posición ayer en la mañana y otra en la tarde cuando decidió reactivar los bombardeos contra los campamentos guerrilleros. Si esta situación persiste se van a producir más enfrentamientos y eso se va a volver a repetir. La solución no es reanudar los bombardeos. Por favor, en Colombia desde que comenzó la guerra están bombardeando. ¿Y acaso eso ha servido para algo? Las FARC desestimaron las declaraciones del fiscal general Eduardo Montealegre sobre una supuesta infracción al derecho internacional humanitario del grupo guerrillero en los hechos del Cauca. Rechazaron que se intente presentar a los militares como personas protegidas o civiles que son a quienes únicamente se les aplica el DIH. Desde La Habana, Cuba, Anisley Torres, CMI, La Noticia. El exguerrillero salvadoreño del Frente Faramundo Martín para la Liberación Nacional, FML, el señor Joaquín Villalobos, quien actualmente asesora al gobierno colombiano en el proceso de paz, dijo que el ataque fue un grave error de la guerrilla de las FARC y que afecta al buen ritmo del proceso. El excomandante guerrillero salvadoreño Joaquín Villalobos, desde su punto de vista, calificó como absurdo y ridículo lo que están haciendo las FARC. Yo fui guerrillero, eso fue un golpe de mano nocturno, premeditado, en condiciones de haberle dicho al contrario que estaba bajo cese de fuego. Por lo tanto, eso es un absurdo, es un gran error, es en gran medida una acción bastante cobarde y que vulnera la posibilidad de que el proceso de paz vaya al ritmo que necesitan tanto la sociedad colombiana como las mismas FARC. Por su parte, el general en retiro, Oscar Naranjo, ministro consejero para el postconflicto, condenó este lamentable hecho. Tenemos confianza que la energía del país, concentrada alrededor del tema central de poner fin al conflicto, permitirá que estos hechos nunca más vuelvan a sucederse en Colombia. Villalobos y Naranjo participaron en un conversatorio sobre postconflicto y seguridad ciudadana en Bogotá. El vicepresidente Germán Vargas Lleras entró abiertamente a opinar sobre el proceso de paz, algo de lo que se había abstenido hasta este ataque que dejó 11 militares muertos hoy. Y tal como lo expresó ayer el presidente de su partido, Cambio Radical, dijo que hay que poner un plazo a la negociación, esto para evitar dilaciones de la guerrilla y para reestablecer la credibilidad popular en los diálogos de paz. El vicepresidente Germán Vargas Lleras manifestó su dolor por los soldados masacrados por las FARC en el Cauca y respaldó las decisiones tomadas hasta ahora por el presidente Santos. Yo valoro la posición que ha tomado el presidente en nombre del gobierno y las instrucciones que ha dado de desplegar toda la fuerza pública y reanudar los bombardeos. No se contribuye en manera alguna, con hechos como ese, a rodear el proceso de credibilidad, de confianza y de apoyo por parte de la ciudadanía. En su opinión hay que ponerle plazo a las negociaciones con las FARC. Sería muy deseable que en el curso de las próximas rondas de negociaciones el país pueda conocer que se han fijado unos plazos y unos términos para avanzar en ese proceso. El partido del vicepresidente Cambio Radical también dejó una constancia en el Congreso pidiendo que haya un ultimátum y un calendario a las negociaciones de La Habana. Y más reacciones. El expresidente Álvaro Uribe planteó dos propuestas para el gobierno nacional después del ataque de las FARC a los militares en el departamento del Cauca. Para el expresidente Uribe es necesario hacer un pare en el proceso de paz y exigirles a las FARC que se concentren en alguna zona del territorio nacional. Pausa para reorganizar el proceso. Que la FARC acepte concentrarse en un sitio bajo vigilancia internacional. La otra es, si sigue este crecimiento de la violencia, yo creo que el gobierno tendrá que pensar en suspender el proceso. El senador del Centro Democrático reiteró que la concentración de las FARC sea vigilada por un organismo internacional como Naciones Unidas. Así, quien delinca por fuera de ese sitio se va a inferir que no es la FARC. Así se estaría respetando el cese unilateral. El exmandatario aseguró que las FARC no son las que deben poner las condiciones en el proceso de paz. Bueno, y frente a las versiones que han circulado respecto a que estos militares no habrían recibido el apoyo aéreo requerido para poder repeler el ataque de las FARC, hoy la Fuerza Aérea sacó un comunicado en el que niega que eso sea cierto y explica que debido a las condiciones meteorológicas adversas por una tormenta eléctrica en la zona del ataque, la Fuerza Aérea solamente logró entrar al lugar de los hechos horas después cuando las condiciones climáticas lo permitieron. Este es un comunicado de ocho puntos que ha sacado la Fuerza Aérea en el día de hoy, pero que al parecer no ha servido para despejar las dudas planteadas por quienes aseguran que la magnitud de las consecuencias de este ataque hubieran podido ser menores si los militares hubieran contado con el apoyo aéreo. Hoy incluso uno de los sobrevivientes dijo que ellos no son nada sin el apoyo aéreo cuando logran estar en tierra frente a frente contra la guerrilla de las FARC. Karen Cárdenas está en el aeropuerto militar de Catam, donde se espera que en algunos minutos el comandante de la Fuerza Aérea, el general Guillermo León León, dé una rueda de prensa sobre el tema. Hola Claudia, buenas noches. Pues nosotros precisamente nos encontramos en este momento en Catam esperando al comandante de la Fuerza Aérea, el general Guillermo León León, quien va a entregar algunas declaraciones acerca de un comunicado que emitieron en las últimas horas y que desmiente algunos rumores que han venido circulando en las redes sociales respecto a que la Fuerza Aérea no habría prestado apoyo a los militares allí en el Cauca cuando ellos emitieron una alerta y pidieron ayuda en el momento en que estaban siendo atacados por guerrilleros de las FARC. En ese comunicado, dicen ellos, no son ciertas las aseveraciones de que la Fuerza Aérea colombiana negó el apoyo aéreo a las tropas de superficie que se encontraban en el área por condiciones meteorológicas adversas, fruto de una tormenta eléctrica en la zona del ataque. La Fuerza Aérea colombiana sólo logró entrar al lugar de los hechos horas después cuando las condiciones climáticas lo permitieron. El comunicado también dice que esos rumores son afirmaciones temerarias y pues lo que nosotros estamos esperando aquí es precisamente esta rueda de prensa que va a entregar el comandante de la Fuerza Aérea haciendo esas aclaraciones y desmintiendo estos rumores, Claudia. En el búnker de la Fiscalía en Bogotá permanece el exministro Sábas Pretel de la Vega luego de ser trasladado por ese organismo desde Cartagena. Su defensa exigió un centro de reclusión adaptado para quien ocupara el cargo de presidente de la República encargado. El exministro de Estado Sábas Pretel de la Vega se entregó en la Fiscalía Seccional de Cartagena y posteriormente se procedió con su traslado al búnker de la Fiscalía en Bogotá. Allí fue reseñado y a esta hora permanece detenido en los calabozos de la entidad junto al exministro de Protección Social Diego Palacios, ambos condenados por la denominada Yidis Política. En las próximas horas el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC decidirá el centro de reclusión tanto para el exministro Sábas Pretel como Diego Palacios. Al búnker de la Fiscalía llegaron los familiares del exministro Sábas Pretel y su abogado Álvaro Enrique Agudelo e indicaron que aún no conocen en detalle la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, pidieron que su centro de reclusión sea diferente a una cárcel convencional por los roles desempeñados en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Como un designado precisamente a la presidencia y como ejecutor de muchas funciones de tipo presidencial. Obviamente nosotros esperamos que a Sábas le den un tratamiento digno de un hombre que ha sido exministro de Estado. Consideran que no fueron valoradas algunas de las pruebas y que las declaraciones de la excongresista Yidis Medina no fueron contundentes. ¿Qué declaró la señora Yidis Medina? Ella ha entrado en una serie de incongruencias. Por su parte, el exsecretario general de Palacio de Nariño, Alberto Velásquez, envió un comunicado en el que expresa que se encuentra en los Estados Unidos, que frente al fallo respeta la decisión de la Corte pero que no la comparte y que tan pronto llegue al país se pondrá a orden de la justicia como corresponde con su talante. Y una vez más, los sindicatos de la justicia se van a ir a paro. Desde el próximo 22 de abril, miles de funcionarios de la rama suspenderán labores en protesta contra el gobierno y en apoyo al pliego de los trabajadores estatales. El presidente de la zona del judicial anunció que todos los sindicatos de la justicia decidieron ir a paro desde el próximo miércoles 22 de abril, al igual que las demás uniones estatales del país. Es decir, estamos integrados todos los sindicatos de la justicia, inclusive Medicina Legal e INPEC. Es decir, está todo el sector justicia. Al lado está educación, al lado hay otra mesa que es la de salud y está la mesa principal. Por eso, el llamado al gobierno es claro. Lo que requerimos es que el presidente y el superministro se apersonen de esta mesa porque todos sabemos lo que se sufre con un paro nacional judicial. Ahora, la solución está en dar más presupuesto. A veces se mira mucho para La Habana y no se mira para Colombia. En realidad, el paro terminó y el acceso a la justicia no se superó. El último paro judicial se llevó a cabo desde el 9 de octubre de 2014 hasta el 13 de enero de este año y dejó más de 80 mil diligencias canceladas. 22 de abril, todos en paro. Y por su parte, los trabajadores de la Universidad Nacional en Bogotá lograron hoy el respaldo de profesores y estudiantes para iniciar el próximo miércoles un cese de actividades indefinido. Los trabajadores de la Universidad Nacional que están en cese de actividades desde el pasado lunes lograron hoy el apoyo de los estudiantes y profesores de la sede de Bogotá. La decisión es que mañana en una marcha le vamos a entregar tres puntos a la dirección de la universidad y el 22 es la hora cero para el inicio de una asamblea permanente de la totalidad de los estamentos de la Universidad Nacional. Los trabajadores piden la renuncia del rector Ignacio Mantilla. En ese momento la triestamentaria, los tres estamentos de la Universidad Nacional estamos pidiendo que la renuncia a Mantilla, uno, por ser un rector elegido en forma antidemocrática, por ser un rector impuesto. Además, los trabajadores reclaman que el rector Mantilla rinda cuentas y acepte negociar con una comisión de los trabajadores. La Corte Suprema de Justicia programó para el próximo 8 de mayo la diligencia de versión libre a la que fue citado el senador Álvaro Uribe por los señalamientos que hay en su contra y que hizo el hacker Andrés Sepúlveda ante las autoridades. La sala penal del alto tribunal citó al expresidente en el marco de las indagaciones por los señalamientos del hacker Andrés Sepúlveda, acusado de haber espiado a los negociadores del gobierno en La Habana y quien aseguró que Uribe conocía de estas actividades. La diligencia que había sido aplazada fue solicitada por el propio senador Uribe para entregar su versión acerca de estos hechos. Así las cosas, el próximo 8 de mayo Uribe será escuchado por la Corte Suprema de Justicia. La canciller María Ángela Holguín reveló que el gobierno de República Dominicana ya eliminó la exigencia de visado para los colombianos que visiten ese país. La canciller y su homólogo de República Dominicana firmaron el pasado 19 de marzo un acuerdo con esa finalidad, poner en marcha el retiro del requisito del visado de turistas a los ciudadanos colombianos que viajan a ese país. La República Dominicana tomó la decisión de eliminar el visado para colombianos y entrará en vigencia el próximo 15 de mayo. Desde esa fecha ya los colombianos podrán viajar a República Dominicana sin visa. La ministra también anunció una visita de Estado del presidente Juan Manuel Santos a México los días 7 y 8 de mayo. Si en los países de América Latina tuviéramos un mejor comercio interregional estaríamos realmente mucho mejor y en eso es lo que queremos hacerlo con México. La canciller también destacó que desde hace dos años que México decidió quitar las visas se han incrementado en un 100% los turistas colombianos hacia ese país. El concejal de Bogotá, Juan Carlos Flores, advirtió irregularidades en jardines modulares entregados por la administración del alcalde Gustavo Petro. Las estructuras no tienen licencia de construcción, presentan fallas de drenaje y sismo resistencia y su contratación fue entregada a empresas especializadas en petróleo. Pocos meses después de ser entregados, este es el día a día de cuatro jardines modulares entregados por la Secretaría de Integración Social. Llovía dentro de los contenedores como si estuviera afuera y le tuvieron que poner un sobretecho. Tienen problemas de energía, tienen problemas de filtraciones. Según la investigación del concejal Flores, la construcción de los jardines El Principito en Fontibón, Gavito en San Cristóbal, Palomitas de Paz en Ciudad Bolívar y Doradito Lagunero en Suba fue adjudicada a firmas del sector petrolero y al ser en contenedores reciclados se evadió la obligación de una licencia de construcción que garantice seguridad estructural y sísmica. Es que los sitios modulares que no requieren licencia son aquellos donde se guardan forrajes, mercancías, animales, pero no seres humanos. En total se construirán 54 jardines por más de 25 mil millones de pesos. La administración angustiada con querer producir resultados se cegó ante el riesgo inmenso de que ocurra un hecho, Dios no lo quiera, con uno de estos jardines modulares. La Secretaría de Integración Social no se pronunció sobre esta denuncia. Natalia Ponce de León, la joven atacada con ácido hace un año, mostró su rostro y ante todo su enorme valor. La joven, que presentará en la Feria del Libro un libro sobre lo que le pasó, escrito por la periodista Marta Soto, dijo que no siente odio, que su recuperación va en la mitad del camino y que la vida le dio la oportunidad de trabajar para que nadie más vuelva a ser víctima de un ataque como el que ella sufrió. Acompañada por Roberto Pombo y Ginette Bedoya, hoy Natalia Ponce se presentó ante los medios de comunicación, un acto de valentía y coraje para ponerle frente a la vida y dar a conocer los avances después de ser víctima de un ataque con ácido hace un año. Un proceso de rehabilitación difícil que ha enfrentado con constancia y el apoyo de su familia que siempre menciona. No es de perdonar, sino como de curarse el alma de uno mismo, no sentir odio. Por tener ese odio y resentimiento, porque pues eso acaba cualquier alma. Desde hace seis meses Natalia viene trabajando en la fundación que lleva su mismo nombre. El libro El Renacimiento de Natalia Ponce de León de la periodista investigativa Marta Soto contribuirá también con la fundación con una parte de sus regalías. Le abrí mi corazón totalmente, le conté paso a paso toda la historia. Hay cosas que tenía como borradas y bloqueadas, que fueron saliendo y fue una parte desahogarse, es bueno y contar. Al día de hoy ha pasado por 15 cirugías, de las aproximadamente 60 que tendrán que realizarle. La encuesta de la ANDI dice que al mes de marzo cayó la producción industrial. Entre enero y febrero de este año la producción industrial cayó un 2,7%, principalmente por las dificultades de refinación de petróleo, lo que para la ANDI cambia el panorama. Cuando uno le quita el efecto de la refinación petrolera, pues tenemos que la producción crecería en ese momento del 2%, que es una cifra que se parece mucho a la tendencia que traíamos el año pasado. Las ventas del sector industrial también bajaron en un 3,1%. Por otro lado, tras la reducción de la proyección de crecimiento económico de Colombia por parte del Fondo Monetario, el gobierno habló de sus estimados. Los pronósticos de nuestro crecimiento oscilan entre 3,5, 3,4 a más o menos 4%, pero muy por encima del promedio de América Latina, que está alrededor del 1,3%. La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y César Tías presentó su propuesta de reforma pensional y proponen eliminar los subsidios a las altas pensiones, rebajar la informalidad laboral y ampliar los beneficios económicos periódicos para los adultos mayores que son de escasos recursos. Los fondos privados de pensiones aseguraron que una reforma pensional debe aumentar la cobertura, garantizar la sostenibilidad financiera y hacer más equitativo el sistema, al igual que sugirieron que se igualara a 62 años la edad pensional de hombres y mujeres junto con estas otras propuestas. Todos los subsidios a pensiones deberían eliminarse en el régimen de prima media, excepto los destinados a las pensiones de salario mínimo. Es una profunda reforma laboral que reduzca la informalidad. Será prácticamente imposible incrementar la cobertura con base en cambios paramétricos a los dos regímenes existentes. Por otro lado, el presidente Santos le dio un espaldarazo al régimen de prima media, así como a la labor de colpensiones. Pidió aumentar la cobertura del programa que entrega un subsidio a los adultos mayores de escasos recursos. Un millón doscientos setenta y un mil vinculados a los BEPS en los próximos cuatro años. Siete millones de personas que se van a invitar a que se vinculen a beneficios económicos periódicos. Desde el Congreso de Asofondos en Cartagena, Johanna Contreras, CMI, La Noticia. El precio del dólar se desplomó más de 40 pesos en la jornada de este jueves. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de dos mil cuatrocientos noventa y tres pesos con noventa y tres centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en dos mil trescientos setenta y la venden en dos mil cuatrocientos diez pesos. Un euro cuesta dos mil seiscientos setenta y ocho pesos con setenta y un centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a un dólar con cuarenta y un centavos. El azúcar se transó en trece coma cuarenta y tres centavos de dólar la libra. El baril de petróleo WTI se cotizó en cincuenta y seis dólares con cincuenta y nueve centavos. Una acción de Copetrol cuesta dos mil ochenta y cinco pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió cero coma treinta y cuatro por ciento a mil trescientos sesenta y siete puntos. La acción que más subió en la jornada fue Fabricato, veintisiete coma doce por ciento a quince pesos. La acción que más cayó, Mineros, uno coma sesenta y dos por ciento a mil ochocientos veinte pesos. Ya hay detalles de la gira del Papa por Sudamérica, se lo contamos después de la pausa en la información internacional. Carlos Baca hizo gol en el Sevilla en la victoria de su equipo por la Europa League. Ya volvemos. En un karma se ha convertido encontrarle una iglesia en Barranquilla a Gabriel García Márquez para conmemorar su primer año de fallecimiento. En un flash los espero con esta controversia. Ya nos vemos. Vamos ahora con las novedades del mundo de la tecnología con Alejandra Ortiz en CMI en Línea. Mucha atención editores de imágenes, de video, de texto o gamers habituales, porque es posible que les interese un teclado inteligente que les ahorrará tiempo a la hora de trabajar o jugar. Los invito a conocerlo hoy aquí en CMI en Línea. Se trata de Tricky, un mini teclado USB cuyo objetivo es reducir al máximo el tamaño de un teclado completo para permitirle a usted trabajar más rápido y de forma más cómoda. Es decir, la idea es que el usuario pueda crear y personalizar por completo su propio mini teclado utilizando únicamente las seis teclas que elija. Gracias a ello es posible obtener un teclado completamente adecuado a la tarea que esté llevando a cabo. De esta forma podría crear un teclado que simplemente cuente con flechas de dirección, con atajos de teclado para copiar, pegar y cortar textos, o bien con las funciones más utilizadas en el software de edición de imágenes que más utilice. El funcionamiento de Tricky es realmente sencillo. Simplemente hay que insertar las teclas que necesite en la posición que mejor le convenga y personalizar así su función vía software. Una vez los desarrolladores de Tricky consigan la financiación en el sitio web Kickstarter, el teclado estaría disponible a mitad de este año e incluiría seis teclas más una de repuesto. Feliz noche para todos. Gracias, profesor. Vamos directamente al aeropuerto militar de Catamá porque tenemos comunicación con el comandante de la Fuerza Aérea, el general Guillermo León León. General, muy buenas noches. Muy buenas noches. Un saludo para todos ustedes. Exactamente qué fue lo que pasó, porque nosotros ya leímos el comunicado, ustedes dicen que por condiciones meteorológicas solo pudieron llegar después, cuando ya estos hechos se habían desencadenado. Pero en otros escenarios, cuando uno cree ustedes estaban más listos porque los bombardeos estaban autorizados, quizás se hubieran tomado menos tiempo. ¿Por qué la diferencia de tiempos en la respuesta? No, yo quiero ser claro en esto que usted me está preguntando y es precisamente aclarar que no son ciertas las aseguraciones de que la Fuerza Aérea Colombiana negó el apoyo aéreo a las tropas que se encontraban bajo el ataque al EVE de las FARC. En segundo lugar, que la Fuerza Aérea Colombiana una vez fue informada dispuso todos los medios y todas las tripulaciones en el comando de combate número 7 para salir en ayuda de nuestros hombres. Desafortunadamente, las condiciones climatológicas, que eran marginales en el área, estaba una fuerte tormenta eléctrica con fuerte lluvia, no permitía la operación segura y la visibilidad sobre el sector. Hasta que estas condiciones no mejoraron, fue imposible la operación de nuestras aeronaves. Y por otro lado, consideramos precisamente como falsas, temerarias y de alguna manera infames estas afirmaciones que de alguna manera nos expondrían precisamente al cumplimiento de nuestro deber y desde luego al delito de la omisión de ayuda. General, si le entiendo bien usted lo que está diciendo, así nunca se hubiera cesado la orden de bombardear a las FARC, nosotros nos hubiéramos tardado el mismo tiempo en responder. En este caso, efectivamente así sería, porque las condiciones no permitían ningún tipo de operación. Esto es lo que nosotros consideramos misiones de apoyo a lo cercano, que es cuando nuestros hombres se encuentran asediados o atacados por el enemigo. Y en esa condición requiere una respuesta inmediata, pero que ante condiciones meteorológicas adversas, desde luego imposibilitan la operación de nuestras aeronaves. Es lo que responde el general Guillermo León León a las críticas de quienes han asegurado que la Fuerza Aérea se demoró en responder y que rechazó responder a los pedidos de ayuda de la Fuerza Aérea, de la operación aérea a lo que pasó en el departamento del Cauca. Muchas gracias, general. Vamos ahora con más información, esta del entretenimiento. Julieta. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a este flash de entretenimiento aquí en CMI 7PM. El próximo 20 de abril toda Colombia se llenará de júbilo, pues ese día llegará al país la actual Miss Universo. La barranquillera Paulina Vega Diepa arribará por primera vez tras su título hace tres meses en Miami, Estados Unidos. Por eso aquí les presentamos la agenda real de sus actividades. Hola, soy Paulina Vega, Miss Universo, y te espero este lunes 20 de abril porque tengo una gran sorpresa para darte. Te mando muchísimos besos. Con este mensaje, Paulina Vega Diepa, la actual Miss Universo, confirma su visita a Colombia. La soberana llegará al país para dos eventos. El primero será este lunes 20 de abril, donde una cadena de superficies latinoamericana la convertirá en su imagen para todas sus campañas. Un encuentro que se realizará al norte de Bogotá. La segunda visita se realizará el 27 de abril. La Miss Universo llegará nuevamente a la capital proveniente de Nueva York, al aeropuerto internacional El Dorado. Ahí ofrecerá unas palabras de bienvenida. Luego, ese mismo día, se realizará una rueda de prensa con los medios de comunicación Al día siguiente, el 28 de abril, la reina se reunirá en el Palacio de Nariño con el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y en la tarde cumplirá con eventos sociales. El 29 de abril visitará a la planta del dueño de la franquicia de Miss Universo en Colombia, Jolly De Beau. Ahí compartirá con los empleados de la empresa y en la tarde estará de recorrido por algunas fundaciones. El 30 de abril viajará de Bogotá a Cartagena para cumplir con la agenda del concurso nacional de belleza. A su lado estará la actual señorita Colombia, Ariadna Gutiérrez. Termina sus compromisos y llegará a Barranquilla, su ciudad natal, donde será recibida con una muestra del carnaval. Paulina la ve una mujer joven, muy simpática, muy natural, con mucha presencia y realmente creo que lo que logró, lo logró por su preparación y por su personalidad. Para finalizar, el 1 de mayo, Paulina se montará en un carro de bomberos para recorrer las principales calles de la Arenosa. Ahí saludará a sus paisanos. En la tarde finalizará su gira por Colombia con una rueda de prensa para luego viajar nuevamente a Nueva York. Por supuesto, estaremos muy pendientes de cada una de las actividades de nuestra Miss Universo. Y mañana se conmemora el primer año, el fallecimiento de Gabriel García Márquez, pero en algo insólito. Se ha convertido la búsqueda de una iglesia para realizar la misa póstuma en Barranquilla. Los familiares del Nobel no entienden por qué no se les da el trato correspondiente a este importante personaje. Aquí la historia. Como en una novela garcía marquiana, para la conmemoración del primer año de la muerte del Nobel colombiano se encontró un hecho de macondo. Los sobrevivientes de los 11 hermanos nacidos en Aracataca no encontraron espacio en Barranquilla para la celebración este 17 de abril de una misa. Y resulta que ya ninguna de las iglesias para el 17 hay, así que la vamos a celebrar en la semana entrante, cualquier día de la semana. La familia, como es algo espiritual, en cualquier momento llega. Como alternativa, la familia debió celebrar en Cartagena hace cinco días una misa, pero no solo por la memoria de Gabo, sino por los tres hermanos que murieron el año anterior. Hasta aquí este flash de entretenimiento en CMI 7 PM. Andreina los espera en la emisión central. Feliz noche para todos. Y así llegamos al final de esta edición de CMI. A las nueve y media más CMI. Ya lo saben, 8 y 50 la información internacional. Ahí los espero. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.